¡Let's go! Mira, este... ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos aquí con él? Tratarle a ver si podemos hacer el live. El regreso de J.C. El regreso de J.C. Bien cabrón. Esperemos, ¿no? Esperemos que su música sea mejor que la vestimenta que viene en Instagram. Porque parece que va a ir a pescar. Parle pescaditos ahí y quitarse la camisa y usarla de... Si se queda sin... Y que sea mejor que el preview. Porque el preview que escuché en Instagram estaba malito, ¿sabes? ¿De verdad? A mí estaba como que bien lentito. A mí es un preview, obviamente. Espero que venga el drop, que vengan los punchlines, que venga el palabreo de J.C. ¿Me entiendes? Que se escucha lo de Tekashi. La canción. ¿La canción nueva de Tekashi? Sí. Esa viene por ahí, ya mismo la vamos a hacer. Vamos a tratarla en unos live de la compu. Frank se acaba de suscribir. Saludos, Frank. Este... Dale, vamos allá. ¿Estás ready? Sí. Vamos allá. Espérate que nos está viendo esta pendeja. J.C. Oye, corté. No se entiende un carajo. Yo odio cuando... Baby. La palabra. Hacho bien, cabrón. No se entiende. Si tú no me hubieras dicho que se llamaba Corpecito y no lo dice ahí arriba, no entiendo una pinga. Por veo. ¿Qué dijo acá atrás? Espérate que me dejo pensando. I'm sorry. Me quedé, me quedé. Tú vas a romperme el cora por mí que se joda. Hacho, mano. Tú nunca has estado con alguien. O sea, no has estado porque no llegas a eso. Pero has conocido a alguien que está bueno o está buena y tú sabes que esa persona simplemente lo que va a hacer es jugar contigo. Y es como que, Sacho, que se joda, puñeta. Yo me voy a meter ahí. Yo creo que todos hemos estado ahí. Es como que tú sabes que vas a salir jodido, pero como quieras, tú quieras la misión. O tú sabes que te van a coger de pendejo. Tú lo sabes. Y es como que, que se joda. Por mí que se joda. Para el carajo. Vamos. Me la llevo. O me lo llevo. Fuck it. Ese cuerpecito tuyo, yo no sé qué tiene. Pensé que iba a tirarse el drop ahí. Estaba como que, mi corazón y eso está como que, uuuy. Cabrón, me dejaste en la lenta. Ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Hacho, como este cabrón se tira y que es, y tin, 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 bien pendejo. Ya está ahí, está ahí, cabrona. Perdón, le estoy dando a la mesa otra vez. No me importa. Hacho cabrón. No, decepciono. Ok, era todo. Salió temprano, pero llega tarde, te voy a dar algo para que me lo guardes. Guárdame eso ahí. ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes de eso? ¿Qué tú sabes de eso? Nada, dale play. Mira, tú tienes que subir esto más, pero yo estoy aquí ando mirando para abajo. Tú ves lo que yo te digo, ¿sabes? Tú no puedes llevar una canción bien monótona sin tener un, like, un punchline o un... Un chanteíito, ¿me entiendes? No tiene que ser rapeado, like, un chanteíito ahí. Ya te entiendo, ya te entiendo. No, nos perdimos eso. Al natural como te voy a darle. Esa es la referencia por la canción, no es que te voy a darle natural. Explicándoselo a la gente aquí para que entiendan. ¿Te añadiste a mí un por ciento? Ah, no. Ocho, déjame darle play cuando yo estoy hablando, puñeta. Yo te hago eso mucho. ¿Él me hace eso mucho? ¿Qué va? Diablo, mano, dale patria. Entonces no me escucho yo misma. Y ya dijeron que no hace falta leña para prenderme. Entonces me ven encojonada y van a pensar que yo soy así siempre. Tú siempre eres así. ¿De qué estás hablando? Tú te controlas en los videos, pero fuera de los videos eres peor. Y nunca lo saco hasta que te arde. Baby, yo te rento a este bicho. Y te doy con él hasta que lo salde. Espérate, 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 espérate. Escuchate esto otra vez para que me entiendas. No, déjame procesar antes que le des play. ¿Qué? Ay, mi nariz se metió en el medio. Escucha, escucha, escucha. No, es para nada, chicos. Pacho, tú eres tan malo dando para atrás. Diablo, mija, pero deja de quejarte y dime lo que quieres que haga y ya. Deja de quejarte. Pero es que dije en los videos anteriores que yo iba a hacer los controles. Yo no quiero que tú hagas los controles. Pero es que eres un micromanager. Quédate allá. Jesus Christ. Pero quédate allá. Relájate, hombre. Coger día libre. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Continuamos. ¿Puedes continuar, por favor? Ya me quitaste el mood de la canción. ¿Es verdad? ¿Lo paramos? ¿Ya está parado? Mi amor, ¿en serio lo paramos? ¿Ya está parado? ¿Que si paramos el video? Oh, ¿el video? ¿Sí, mi amor? ¿Quieres pararlo? No, dale. ¿Qué te pasa? Bueno, si vas a ir con la lloradera. Dale, baby. Yo te lo rento. Hasta que no me lo sabes. Ay, cabrón. Son líneas que tú dices. Yo nunca pensé escuchar en la línea. Cabrón. Esto es un... Esto es un buy here, pay here. Vamos. Like, cabrón. No tienes para comprarlo ahora. No lo puedes hacer tú y ahora mismo. Yo te lo rento. Yo te lo rento. Y te lo doy hasta que lo salde. Hasta que sea tuyo. Ya después tú sabes. Mientras tanto lo puedes usar. Ay, puñeta. Por lo leo, güey. El cabrón. Cabrón. Págalo poquito a poco y aquí voy a estarlo. Vas pagando poco a poco. Diablo, mano. Uf. Ya. Vamos allá. Ya entiendo lo que estabas diciendo de la canción de John Meeky de Faye. Ya, ya. Ya entiendo, ya entiendo. No se podía comparar. Tú me entiendes. Sí, sí, ya. Obviamente. No significa que la canción era mala. Simplemente pues que J.C.O. está a otros niveles. Es todo. Bye. Diablo, ¿tú viste el cambio de voz que hizo ahí? ¿Cómo? Mira esto. Yo me di cuenta, desde que empezó la canción, no lo he dicho todavía, pero desde que empezó la canción me di cuenta que cambió un poco el tono de voz, ya no suena tanto como Faye. Si le estás haciendo el pitch. Si tú escuchas a las dos cantando en uno, tú puedes diferenciar más quién es J.C.O., quién es Faye. En un momento era como que, diablo, ¿quién es quién? Aquí, espérate. Ya, si no escuchabas el acento. Exacto. Era como que, wow, what the fuck. Wow. Wow, what the fuck. ¿Qué es lo que tiene? Con sexo lo mantiene. Ya bien rico huele. Tú eres mi bebé. Dime dónde te lo pongo otra vez. Sí. Tírame la noche necesaria. 51 polvos como el área. Te quiero dar como la primera. 51 polvos como el área. Oh, el Area 51 es un área que estaba en los tiempos de, ¿qué? ¿70? Para allá abajo. Estaba como quien dice fuera del límite, porque decían que era de los aliens. Estaba fuera del límite todavía, pero la teoría es que siempre... Un área donde se van mucho los aliens, los extraterrestres. Ok, no van los aliens ahí. Es la teoría de la gente. La teoría, dijimos teoría a los dos. Exacto. Tú hoy estás bien a Switch. ¿Qué te pasa? No, porque dijiste, es un área donde van mucho los aliens y yo como que, espérate, no. Dijimos teoría. Exacto. La teoría de la gente es que, pues, es un área donde el gobierno de Estados Unidos guarda los spaceships de los aliens. ¿Qué te voy a decir? Esa es tu teoría, esa es tu teoría. Esa es la teoría de la gente, la mía, ¿no? A mí yo no creo en nada de esa mierda, pero en igual, dale. 51 polvos como el área. Te quiero dar como la primera. Aunque te conozca, es de secundaria. Está cabrón un peliculón. Fuma y parece de Asia. Ponte el cinturón que vamos a Plutón. Fuma y parece de Asia. Para el 1%. Está lentita en las pausas. No, mi amor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que he notado en los comentarios dicen que... Ok, tú tienes que esperar que él termine el verso. Porque imagínate, cortarlo en baby y ese pan. Dale pausa. Dale break. No es que estoy lenta. Estoy esperando que la gente se lo disfrute. Ah, bien, pero no te encojones. Ya lo aperezé con quién se caso. Mi amor. Dale, dale. ¿Cómo que me encojones de qué? Yo he hablado así en todos los videos. ¿Qué te pasa? Ok. ¿Qué pasa aquí que me empujaste el teclado por acá? No te enchimes, mi amor. Dale, dale, dale. Pero ya basta. Está bien, dale. Pero ¿y qué pasa? No pasa nada. Pero ¿por qué estás empujando mis botones de esta forma? Oye, tú eres el que empujando los botones. Y eso es bien. Pero ¿por qué estás siendo un tío? Dale, dale, play, dale. Diablo. ¿No vas a explicar lo de Asia? Fum, me parece de Asia que se ponen los ojitos chinos. Me parece de Asia. Ponte el cinturón que vamos a Plutón. Baby, ese cuerpito me contagia. Tú eres sabia. Te lo meto y hago magia. Facturando eres empresaria. Sencilla pero no ordinaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Facturando eres empresaria. Se parece con cojones si no es ella, ¿sabes? ¿A quién? Mia Khalifa. Coño, mano. ¿Cómo tú se puede pasar eso? ¿Se parece con cojones? No. ¿Quiénes piensan que se parece con cojones a Mia Khalifa? Coño. Yo y todos los que crecimos viendo a Mia Khalifa en sus películas sabemos que no se parece. Coño, coño, eres de verdad. Es que aquí tiene quien te soporta hoy a ti. Sabemos que no se parece. Yo sé que ustedes están conmigo, cabrones. Vamos. Te lo meto y hago magia. Facturando eres empresaria. Sencilla pero no ordinaria. Un par de locos en el DM. Sabes que tengo par DM. Meibach no está pa' la BM. Meibach no está pa' la BM. Sabes que tengo par DM, Alexander. Tú eres más de caserío que yo. ¿Qué es la M? ¿Par de qué? Un par de M. No sé qué se refiere con la M. No son pastillas. Drogas. No sé. Pues el que sepa. Estoy casi seguro. Millones, I mean. No. No sé. No sé por qué no lo había escuchado antes. Fíjate como que no es algo que... Usted lo dice un montón en sus canciones. M. M. Yes. Tengo par de M. Lo ha dicho en dos o tres canciones. No sé. Molly. Por lo que yo tengo entendido. Exacto. Aquí dice M pero son Molly. Por lo que yo tengo entendido. Exacto. Lo deletrearon M. Pero en realidad a lo mejor es M. La letra M. Exacto. Como yo no soy drogadicto. Pues yo no sé. Tú sabes. Exacto. Nosotros no consumimos droga. Así que somos unos pendejos. Que hace mucho tiempo de que... Dios mío, señor. Después de esta no vamos a hacer más ninguna. Porque tengo este descontrolado hoy, ¿ok? Dale, dale, dale. Maybach no está para la BMW. Porque ese cuentecito tuyo yo no sé qué. ¿Viste? ¿Qué tiene? No lo dejas terminar. Espérate, espérate. Porque es que brincaste la parte del Maybach. No está para la BMW. Para los que no saben. Pero ¿quién no sabe? Un Maybach que es un carro y el BMW también. Mi amor, mucha gente no sabe lo que es un Maybach. Ok, dale, para un porciento. Hoy yo soy tú. Hoy yo siento que estoy estando bien como tú. Maybach es un carro hecho por Mercedes-Benz. Pero es la, you know, la... High tier. El top, el top. Yeah. Los Maybach. Que es básico. A mí tú lo miras, es un Mercedes. Te lo enseñé los otros días que fuimos a comer. Había uno allí para U. Tiene la parrilla que tú dijiste, diablo, pero qué feo. Eh. Tiene mucho chrome. Chrome. A mí no me gusta el chrome, el... Aniquelao, ¿ya? Aniquelao. Y a mí no me gusta el Aniquelao. Con tu, pero... Con River. Con tu, pero... Dime dónde te lo pongo otra vez. ¿Qué? Se acabó el sueño, despierta. Ay, está viendo a la estrella. Que lo que tiene, porque solo mantiene. Ya bien rico huele. Ah. ¿Qué piensas? Que está mi cabrón acá, de tal boca no me dices. Del regreso de Jeico. Que las expectativas... Que la canción, macho, las expectativas que tenía del... Ok. Ya, eso es todo. Yo también. Le doy... Le doy un... Y que la tipa si se parece a Mia Khalifa, no me vengas a hablar mierda. Se parece. Bebé, tú te pareces a Mia Khalifa. Por eso yo estoy aquí. ¿Entiendes? Mira, no, pero está buena. La canción está buena. A mí... No, está bien. Fue un buen comeback. Este... No sé qué le está pasando a Jeico con esto de la ropa y... No sé. No, no vestido. No sé. ¡Se me sale! ¡El mismo video! Corto esta parte. No, darle replay a ver. Darle zoom ahí. Mira, no sé, no sé. Yo siento que los del género últimamente están como que forzando mucho esto de querer vestirse como que... Yo no sé. Como mujer. No es necesariamente como mujer. Afeminados. Bien rockero. Como una... En la forma en que se vistió ahí sí es afeminado, whatever, como lo quieras llamar. Como rockero. Pero yo lo digo más por querer hacer... Puñetas, este... No, no. Crear bochinche, crear contenido, crear... Llamar la atención. Controversia. Controversia. Ok. Por crear controversia. Yo pienso que es más por eso. Es como que... De alguna forma u otra van a hablar de este fucking video. Osoa, si sea por la fucking camisa de Mayida que tengo puesta, ¿me entiendes? Como que... Es que... Y yo pienso que es como una de esas personas que no necesita hacer eso. Su música habla por sí sola. Pero no sé por qué carajo la... Claro. Yo entiendo como que si Daleks lo va a querer hacer. Like, cool, ok. Porque Daleks... Porque Daleks sí viste así. Daleks se viste así. Patricia Corsino, la esposa. Ella es su... Que todavía, cabrón, no sé cómo te jalaste a Patricia Corsino, cabrón. Yo no sé, ¿verdad? ¿Tú piensas que él es lindo? No importa lo que yo piense. Pero si me preguntan mi opinión, no. No quiero saber cómo en general a mí... Yo como mujer no lo puedo decir. Ustedes también comenten allá abajo si piensan de 1 al 10, qué tan bonito es Daleks. Que obviamente no está en esta canción, pero... A mí no me tiene que gustar. Obviamente a ella. Pero me hiciste la pregunta y para mí no. Para mí él no es bonito. Para mí no es ni guapo, ni lindo, ni... Yo pienso que ella está... No está bueno, no, no. Pero ahora Patricia... Ella es un 10 de 10, pero mera la... Patricia, Patricia está buena. Durísima, no está buena. Está dura ahora. Ella, ya. Yeah, she is. Pero a mí, a lo mejor es su personalidad, tú sabes. ¿La de él? La labia, mi hijo, la labia... La labia y a lo mejor... La labia y a lo mejor... La labia y a lo mejor... A lo mejor la hace reír. Eso es importante también, ¿me entiendes? A las mujeres les gusta que... Tú sabes, tener un buen tiempo cuando pasan con su pareja. Ajá. Y cuando no te estás riendo, ¿qué es lo que es feo? No, a mí es un buen sentido de humor. ¿Qué hace cuando no te estás riendo? Personalidad. Eso cuenta mucho. Claro, claro que sí. Bueno, Corillo, ¿para cuál vamos ahora? Vamos para la próxima, Corillo. ¿De cómo no me sacan una? Sí. ¡Ah! ¡Qué porquería! Nada, Corillo, ya saben lo que van a hacer. Like. Subscribe. Dale ese botoncito que está ahí abajo. Yo estoy en este lado ahora mismo. O sea, por aquí y por aquí abajo. En el común. Ellos lo van a encontrar, mi vida. Y nada, Corillo, nos vemos en el próximo video. Bye. Cheque.